Hola, hoy quiero hablarles de la política de privacidad y seguridad de la información. Una política que está desde el Gobierno Nacional y que busca que las entidades de acratero público protejan la seguridad de la información y garanticen la autenticidad de los datos a través de buenas prácticas en el acceso a la información y de los canales por los cuales se accede a ellas. Esta política tiene un marco que contempla cinco elementos en los cuales la Secretaría de Digital de Integración Social ha avanzado progresivamente. Hoy nos encontramos en el tercer elemento de ese marco, el punto 3 de ejecución, a través de la adopción de la resolución 1414, mediante el cual se adoptan las políticas internas de la Secretaría de Digital de Integración Social en los temas puntuales de seguridad y prioridad de información. A partir de ello nos vienen grandes retos. Hay 15 lineamientos específicos que van a permitir que la Secretaría de Digital de Integración Social cumpla con estos elementos y le garantice a la ciudadanía que su información está segura a través de canales seguros y eficientes.